¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola mamitas. Hoy 9 de mayo, estamos delibrando el Día de las Madres. Esta es de Natas con todo el amor y el cariño de parte de Milena y todos los nietos para todos ustedes. Y su mariachi juvenil Primera Clase. ¡Suscríbete! 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 Y ese bonito y fuerte aplauso para las mamitas. Bueno, antes de continuar por aquí, me mencionaron que del otro lado está una persona que también está cumpliendo años. Y Alejandro, te vamos a mandar el Happy Birthday también a ti. Y toda la familia acompaña en las partes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Que los cumplas feliz. Que los fel va a cumplir. Que los sigas cumpliendo hasta el año bien. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy te estás cumpliendo años. Que Dios te regale. Que Dios te bendiga. Y que cumplas muchos años. Hoy te estás cumpliendo años. Que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga. Chac, 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 chac. Chac, chac. Ay, vamos a encontrar una canción. ¿A qué? ¿Por qué? Ay, no, 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 no. Con emoción. Mi cumpleaños. Vamos a decirle buen amor. Que los felicitamos. Que sigamos bien mucho más, que la virtud tiene que cuidar Que de mi padre te manda la vida, le faltará Que nos cumpla peligro y feliz, que seamos todos en esta reunión Que nos cumpla peligro y feliz, que seamos todos en esta reunión Que todos a misales llegamos aquí, que es la gran bendición, bendición de mamá Bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá Mil felicitaciones, que cumpla muchos más, que la vida te cuide Que te mire bastante, porque ya de mi parte también cuidaré Mil felicitaciones Para Alejandro Cárdenas y el aplauso Te puedo pagar todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida Y de mi vida te la doy Pero no me dejes nunca, 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 nunca Te lo pido, por favor Y donde está el aplauso para las mamitas Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces bien cuidar, todo lo que haces bien cuidar, todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida Solamente con mi vida O sea, mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido, por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Nuevamente sea bonito y fuerte aplauso para ellos Esta es mi relación para ustedes De parte de los mariachos en la primera clase Se les suena cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Cuando encuentro las palabras Diverso, ritmo, cosa Quizás con una rosa Te lo puedo decir Sabes una cosa Ay, no sé ni desde cuándo Llega así de repente Mi corazón Se me suena Sabes Una cosa Te quiero madre hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me puede quedar Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes 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 una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese fue el aplauso Para el mariachi juvenil Primera clase Bueno, familia ¿No hay canción que quieran escuchar? Dime hijo Ya 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 Gracias Gracias Mucho 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 ¿Vale? ¿Vale? Te amo Papá Mami Chao Familia ¿Una canción que quieran escuchar? Las mamitas ¿Qué canción les gustaría De pronto por ahí? ¿Quieren más canciones Para la mamá O de pronto quieran otra canción Aparte De otro género De otro motivo Para bailar? La salsa Tenemos Salsita Merengue Chapeta Recatón Ahí tenemos unas cumbias ¿Quieren cumbia colombiana? ¿Sí? Eso sí Dale muchachos Suéntenme A mi tierra colombiana Bueno, pero que salgan a bailar a las mamitas ¿Qué pasa para bailar a las mamitas? ¿Qué pasa para bailar a las mamitas? Bueno, pero bailando, bailando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa para bailar a las mamitas? ¿Qué pasa para bailar a las mamitas? Lo suelo Sosopollega Colorá Y de aquí vaya, mire y grita, linda, buena está Sosopollega Colorá Mira como lo baila, mira como lo goza soledad Sosopollega Colorá Y de aquí vaya, mire y grita, linda, buena está Sosopollega Colorá Yo me llamo Jumbia, yo soy la reina, por dónde voy Hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy Mi piel es morena como los cuáles de mi cantor Y mi sombra es solo un par de maracas que besan sol Y mi sombra es solo un par de maracas que besan sol Tengo en la garganta una fina fraude Y las palmitas, las palmitas Cha, cha No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque en fuego de tus lindos ojos negros Alombraron el camino de otro amor Por pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida En el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo abandonarme si no es de contemplar Y a mi padre se manda mi cariño tan sincero Lo que conseguirás es que no te nombre nunca más Amor de mis amores y repase de quererme No hay cuidado de la gente, de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre no me dio mi suerte Se burlarán de mí y que nadie sepa me sufrir Y ese bonito y fuerte aplauso para las mamitas de la casa ¿Sabes qué? Miriam, ¿Listo? ¡Ay! ¡Miriam! ¡Eso! ¡Eso! Yo que la yo, que la parcero y hablar que no me quieres, y hablar que me desprecio, yo me digo ¡Ay! Miriam ¡Ay Miriam, Miriam, Miriam! Es el nombre que yo llevo ¡Ay! ¡Ay! Vamos a hacer este zampanteo para todas las papinas, pero acompañada de Mariachi con las palmas, con las palmas, con las pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa ¡Y dice! ¡Un, dos, tres! ¡Archín! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Un, dos, tres! ¡Archín! ¡Primero, tres! ¡Va el perro! ¡Oh, sí! ¡Bailao! ¡Oye! ¡Bailao! ¡Bailao! ¡Oye! ¡Bailao! 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 ¡Bailao, bla! ¡Bailao! ¡Bailao, mi muchacho! ¡Bailao, mi señora! ¡Eso! ¡Venga mi señora por acá! ¡Bailao, mi señora por acá! ¡Apretando fuerte la cintura porque más lo están gastando! Cójale duro el morenito Y dice muchachos Un, dos, tres, cuatro Se peña la fiesta y esta noche va bebé Llega una misena que esta noche se ruchó, se ruchó Se ruchó y esta noche se ruchó, se ruchó Y yo soy su carpintero Soy que la clava, 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 clava Ahora pasan al frente por favor Mirando a los ojos al mariachi No se me vayan, no se me vayan Moviendo la cintura de lado, 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 lado Un, dos, tres, mariachi Va el perro, va el lado, va el majao Va el perro, va el lado, va el majao Y en mis días y mi noche yo me duermo y me desperto y en mis sueños se contemplo y te digo Y en mis días y mi noche yo me duermo y me desperto y en mis sueños se contemplo y te digo Y como es, hay dos Miriam Amparo Johanna Y Laura Amparo Amparo ¿Verdad? 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 Bueno, pues mira, vamos con la llampita, ya puede despedirnos Bueno, aquí estaba hablando con mi nena y ella me dijo que quería escuchar ¡Verdad! 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 Aunque no sean bien de mayo, ¿cierto? ¿No puede faltar? ¿Sí? ¡Verdad! Es el mes de mayo Es el tema de que le traigo Serenata, traigo el sentido De emoción en el corazón Que quita linda, por favor Abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi rey tan consentida Su marina me alimenta Y me da fe Su concepto en vida es sobre esta vida Florecita querida Desviéndese Y renarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías Necesito que llegue el mes de mayo Y aunque no es tarde Mi amor todos los días La velitos con amores perfumados de alegría En tu corazón los pongo Olito madrecita mía Y son ricos como el sur que agoniza Y en tu corazón como el mes alo Dichosa madre mía Y como dice Vuelvanos con cariño En tu pecho madrecita linda Te los brindo con amor En este gratioso día De momento sea bonito y fuerte aplauso para ustedes Familia, milas y milas de bendiciones para todos Ustedes recuerden que este es un mariachi juvenil Primera clase Muchas gracias por invitarnos a compartir este momento Oigan y que sigan la rumba Gracias Hola amigos ¿Cómo están? Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como mariachi juvenil primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram como mariachi juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil primera clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Bienvenidos a mirar myself Y ya El Jajodano Un abrazo y Gracias.